¿Cómo su visión de la vida cambió después de conocer a su esposa? Yo fui un niño, como dicen en México, un niño popis. No muy organizado, pero cuando vi a Columba fue un relámpago. En realidad, desde ese momento quería trabajar, quería terminar mis estudios, quería conquistar a ella. Yo salí de la Universidad de Texas en un poco más de dos años. Quería casarme con Columba y lo hice. Empecé mi vida temprano. Nosotros nos casamos cuando yo tuve 21 años y ella 20. Y empecé a trabajar. Toda mi vida fue organizada por ese encuentro en León. Vamos a hablar de inmigración. El gobernador, tanto republicano como demócrata, dice que el sistema migratorio está roto. Muy pocos están dispuestos a actuar. Usted se compromete, se compromete frente a la población hispana, de que si usted gana la elección, usted tendría como prioridad una reforma migratoria en este país. Así es. Se compromete. Hago ese compromiso. Y sé que podemos hacerlo. Este presidente se comprometió también en 2008 y no hizo nada porque tenía 60 votos en el Senado. Tenía la mayoría de los demócratas y no lo hizo. Con un nuevo presidente que está comprometido de proteger la frontera y hacer todo lo necesario para que haya más confianza de que las leyes se pueden cumplir con ellos, se puede tener reforma de inmigración que resuelve el problema para 11 millones de personas que están indocumentados y viviendo bajo las sombras. ¿Cómo se resuelve ese problema de los 11 millones de indocumentados? ¿Y qué piensa usted es la fórmula para eso, de que la frontera esté establecida y que se lidie con estas personas que están aquí y que ponen el sudor en su frente para ayudar a esta economía? Mira, primero, llegar aquí legal tiene que ser más fácil que llegar aquí ilegal. Así que hay que tener un compromiso con la frontera. Igual de importante, hay 40% de los indocumentados, los que están aquí ilegales, que tienen visa legal y se quedan después y no se regresan. Pero para los 11 millones de personas, yo creo que salen de las sombras, reciben un permiso de trabajar, pagan impuestos, por supuesto, una consulta pequeña, aprenden inglés, y no reciben beneficios del gobierno federal, pero salen de las sombras y reciben un estatus legal después de una temporada. Yo creo que ahí es el lugar donde se puede conseguir el consenso para cómo resolver este problema. En su libro usted dijo que ese grupo nunca debería tener acceso a la ciudadanía. ¿Es eso una cosa viable? En otras palabras, crear ciudadanos de segunda categoría que pudieran estar legales, pero nunca pudieran tener acceso de ninguna forma a una residencia? Se puede tener acceso si reciben estatus legal de una manera u otra, pero lo que no creo que deben hacer es cortar en frente de la fila, ¿verdad? Sí. Eso es la parte más difícil de todo esto, pero hay que recordar una cosa. Más de la mitad de las personas que recibieron amnistía, porque eso sí, en 87 fue amnistía, más de la mitad ni trataron de llegar a ser ciudadanos. La gran mayoría de estas personas quieren trabajar, quieren vivir fuera de las sombras, quieren recibir el respeto de este país. Y si eso llega a ese lugar como el compromiso para cumplir con el resto de un plan de inmigración, yo estoy totalmente a favor de eso. Momento de una breve pausa. Al regresar en Enfoque, Jeff Bush nos habla de los comentarios respectivos de Donald Trump hacia los latinos. Además, ¿cuál es el precio que pagan algunos inmigrantes para poder obtener su libertad? Con el precandidato republicano Jeff Bush nos dice cómo se está preparando para enfrentar a sus contrincantes en el primer debate televisado del Partido Republicano, que se llevará a cabo la semana próxima, y su relación y reacción a comentarios ofensivos contra inmigrantes mexicanos por parte del candidato Donald Trump. Gobernador, recientemente el candidato Trump, hablando de los que cruzan sin papeles las fronteras, se refirió a ellos, principalmente de México, como violadores, asesinos, narcotraficantes. ¿Cómo se sintió usted cuando escuchó esas palabras? No, herido, de escuchar a una persona hablando tan vulgar. Esto lo hace más difícil de resolver este problema cuando hay políticos que hablan así. Además de eso, se ofende millones de personas que están aquí ilegal. No tiene sentido. En términos políticos es malo, y en términos de crear un ambiente donde se puede resolver el problema es peor. Sin embargo, ese candidato, después de decir tantas cosas así, está en primer lugar, le está ganando usted, no solamente en algunos estados, sino a nivel nacional en las últimas encuestas. Sí, a largo plazo no creo que va a ser así, pero sí. Porque yo creo que hay que, como candidato, los candidatos presidenciales tienen que ofrecer un plan, no solamente de hablar de emoción. Así que no soy tan preocupado por eso. ¿Cómo se está preparando para un debate con un grupo grande de candidatos, incluyendo a este señor que no tiene barreras? Yo lo veo como oportunidad de hablar de lo que hice como gobernador para ocho años, donde cortamos impuestos, donde creamos un ambiente donde Florida fue el líder de crecimiento económico. Yo lo veo no como contra mis contraencantes, yo lo veo como oportunidad de hablar de mí. Bueno, ¿en qué difiere usted con el presidente Obama en cuanto, por ejemplo, a la política con Cuba, el restablecimiento de relaciones diplomáticas? El presidente ha pedido el fin del embargo económico contra el régimen de los hermanos Castro. ¿En qué difiere usted? Yo estoy totalmente en contra de su política de darle reconocimiento a los hermanos Castro sin nada. Ellos no han hecho nada para recibir el establecimiento de reconocimiento diplomático. Además de eso, estamos ya haciendo lo mismo con el FARC y también con Venezuela. Yo creo que la política debe ser que siempre queremos la libertad en Cuba, queremos la democracia, queremos cambiar la relación, pero basado en hechos, en este caso ni promesas ha recibido para hacer esto. Y dictadores no se van quietamente en la noche, no se van. Hay que ser vigilante y el presidente no reconoce eso. Si se habla de las mulas de Irán o los hermanos Castro, creo que esta es la política equivocada. Usted habla de Venezuela, usted vivió dos años en Venezuela, hace unos años ya. ¿Cómo ve ese país y qué piensa que Estados Unidos debería o pudiera hacer en cuanto a Venezuela? Bueno, creo que cambiar la política diciendo que si hay elecciones, pues nada más importa. En el caso de Venezuela, quizás Chávez ganó por elecciones libres, yo no sé. Pero después de eso, de quitar libertad, quitar las instituciones democráticas y nosotros no hacemos nada, eso fue un fracaso. Y creo que en el caso de Venezuela, si somos vigilantes y queremos ayudar, debemos ayudar a los disidentes ahí, igual que debemos hacerlo en Cuba. No debemos ser tan pasivos que dejamos a los líderes que todavía pueden viajar libremente. Yo creo que debemos usar sanciones, igual que empezamos el año pasado, yo creo que deben aumentar esas cosas. En Puerto Rico hay una verdadera crisis, 72 mil millones de dólares en deuda, el desempleo está por los cielos. Nadie, muy pocos republicanos están hablando sobre la crisis de Puerto Rico y cómo ayudar. ¿Cuál es la posición de usted? Y piensa usted que Puerto Rico debe ser una prioridad para su gobierno, si gana. Yo creo que como es un territorio donde hay ciudadanos de este país, deben recibir el respeto de autodeterminación primero. Se tiene que darles más flexibilidad de resolver este problema. ¿Eso incluiría, por ejemplo? La ley de cambiar, reformar la ley de bancarrota para Puerto Rico. Igual que Detroit tuvo ese proceso, quizás Puerto Rico va a necesitar hacer lo mismo, pero está prohibida por la ley federal y el Congreso debe actuar. Gobernador, muchas gracias. A ti. Hasta la vez con su tiempo.